Hola a todos, este es un video especialmente dedicado a todos los padres, esos seres humanos maravillosos que el Señor nos ha regalado para que sean nuestros guías, nuestros pasos por esta vida. En esta ocasión voy a interpretar con mucho cariño esta canción de uno de mis compositores y cantantes favoritos, Roberto Carlos. Esta se llama Mi querido, mi viejo, mi amigo, especialmente dedicado para mi padre, donde quiera que esté, y para todos los padres de ustedes que lo van a escuchar y compartir. Espero que esa presencia de los padres en medio de nosotros siga siendo de gran bendición, siempre. Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto, el mundo, esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdo de antiguas, victorias son lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio y abrigo, bacalando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y grito, mi querido, mi viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas de tu corazón, conscientes son las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca, mi anima, tu consejo sabio, me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y grito, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y grito, mi querido, mi viejo, mi amigo, papá. Mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y grito, mi querido, mi viejo, mi amigo.